El de DC-62 de la zona no es ninguna sorpresa. El DC-62 es un agente químico pensado para detener el dinero mortal, pero se vuelve tóxico en determinadas circunstancias. Parece que los hijos verdaderos lo convirtieron en un arma. Nos preocupa que utilicen vagones del metro para transportar sus municiones por la ciudad, así que tu primera tarea será lidiar con la amenaza. También tendrás que sabotear su operación y neutralizar a su comandante, un sujeto llamado Wilson. Emisión enemiga captadora. ¿En serio creen que The Division sirve a los de Estados Unidos? Que no los engañen, son demasiado inteligentes. Los hijos verdaderos trabajan para proteger el país y para servir al hombre común. Los Patriotas somos nosotros. Los hijos verdaderos van por ustedes. Podrían ser hoy o tal vez mañana. En cualquier caso, es hora de tomar una decisión. Velen a nuestro lado o aténganse a las consecuencias. Es hora de empezar la realidad. Todos los hijos verdaderos están dispuestos a hacer los misterios. Hay un hombre por ahí que intenta poner la respuesta contra. Dicen que somos mala gente. Pero la única mala gente son los que se sientan sin hacer nada, mientras el mundo se va al carajo, hijo. ¡Mierda, está cerca! ¡Mierda, está cerca! ¡Mierda, está cerca! ¡Ya acabemos! Emisión enemiga detectada. ¡Estén en blanco! ¡No puedes quedarte ahí! Cabe de acceso detectada. ¡Vamos! Congreso detenido. Congreso detenido. ¡No puedo, feliz! ¡No me pierdo! 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 ¿Cómo lo tengo tan cerca? Se me quiere. Anulación manual. ¡Vamos, idiota! ¡No me pierdo en posición! Emisión enemiga captada. No hay nada mejor. Oye, agente. Tenemos un proyecto listo para ti, cuando tengas tiempo. Hey, agente. Tenemos un proyecto por completar por aquí. Es muy fácil rendirse. Lo comprendo. Pero las cosas están mejorando. Ya lo hemos visto. Vengan y probarán. ¡No! ¡No me pierdo en posición! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Distribuyan esas municiones. Ya viste lo que hicieron en el castillo. Gracias por ver el video. 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 Solicitud de apoyo ante... Dispositivo portátil detectado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para llegar. Radio enemiga interceptada. ¡Toma la munición! ¡Debemos asegurar la artillería! ¡Negativo! ¡El metro está comprometido! ¡Pues busca otra forma! ¡Qué aburrimiento! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Entonces no valen para nada. Ese lugar se convertirá en un caldo de cultivo para el virus. Tenemos que arrancar el problema de raíz. Eso va a delinear la ciudad. Veamos qué tal funciona el TTC-62. ¡Viva el terror de la ciudad! ¡Viva el terror de la ciudad! ¡Viva el terror de la ciudad! Fuerzas enemigas en camino ¡Sienten el hombro, jefe! ¡Elegí que era el peor de apertura! ¡Espuma! Toxina DC-62 detectada a nivel de contaminación letal. ¿Qué carajo? Estas lecturas son una locura. Deben tener un laboratorio cerca para hacer esta mierda. Asegúrate de dejarlo inoperativo. ¡Gracias! 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 ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! Excelente. Me enviaré a un equipo a desmantelar lo que queda en cuanto hayas despejado la zona. ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Ten cuidado ahí afuera! ¡Eso te enseñará! ¡Te cubro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dejes que Wilson escape! No hay contacto. Buen trabajo. La unidad de Wilson está fuera de juego y acabaste con su maquinaria de guerra química. Además, Kelso acaba de informarnos que los sobrevivientes del castillo llegaron al asentamiento del Teatro Sanos y Salvos. No hay forma de cambiar lo que les pasó, pero al menos te aseguraste de que no se repita. Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente. Gracias por ver el video.